¡Ay, qué preciosa mansión de estilo inglés! Está rodeada de jardines y me imagino que por las ventanas entra una luz maravillosa. Lo extraordinario de esto es que en la realidad esta mansión mide 700 metros cuadrados y aquí en el estudio del arquitecto Ramón Cueto mide nada más 1.10. Arquitecto, un gusto conocerlo. Muchas gracias. Perdone mi ignorancia, ¿cómo se hace uno maquetista? Porque yo nací para hacer cosas chiquitas. Desde primaria me empecé a hacer avioncitos de madera balsa con la Gillette y entonces me gustó hacer el modelismo. Bueno, después también tuve la inquietud de ser pintor y cuando acabé la secundaria mi padre me dijo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Quieres seguir mi negocio? ¿Cuál era el negocio de su papá? Hacer tinta. Él hacía tinta forestal. Era la tinta que se surtía a todas las escuelas de la República en tinteros. ¡Ay, qué maravilla! Usted iba al museo, al telégrafo y había una mesa para que usted escribiera el telegrama y había un tintero siempre con un agujerito para el manguillo. ¿De qué estaba hecha la tinta? Pues eran unas pastillas como aspirinas que inventó mi papá. Se echaban en un tintero con agua, se deshacía y era tinta. ¿Don Ramón, él cómo se llamaba? Ramón Cueto Fernández. ¿De dónde son? De mi papá, la de Puebla. ¿Qué marca tenía la tinta? Forestal. ¿Así se llamaba? Sí, porque él decía que de la foresta en el campo se dan ciertas plantas con unas florecitas así que a la hora que las hace uno así, salía como una tinta azul, su jugo de la flor. ¿De cuántos colores era esa tinta? Roja, verde, azul marino, negra, de lo que se pidiera. ¿Dónde se hacía esa tinta? En mi casa. ¿Dónde estaba su casa? En la avenida de los Maestros 203, ahí vivíamos. ¿Era un, había una pequeña fábrica, un cobertizo? Teníamos un lugar, era una fabriquita de este tamaño del estudio, de 50 metros cuadrados. ¿Usted ayudó a su papá a hacer tinta? Lo ayudaba a etiquetar los tubos de las pastillas o a rellenar tinteros cuando tenía tiempo después de la escuela. ¿Se acuerda cuando a uno se le manchaban los dedos de tinta? Totalmente, bueno, mi papá venía todo manchado, se bañaba y la tina quedaba azul marino, rojo, según de dónde venía. Y el secante, arquitecto, los secantes. Ah, es que eran de, inclusive hasta de plata, ahí tengo uno, no se lo puedo enseñar, no sé dónde quedó, pero ahí se ponía el secante y se de, así así. Cuando a usted le hicieron esa pregunta, repito, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿O vas a seguir con mi negocio? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 16 años y le dije, quiero ser pintor. Y porque tenía esas ganas. ¿Dónde se inspiró? ¿Por qué quiso ser pintor? Porque leía yo vidas de pintores. Este, entonces yo me imaginaba ser un pintor de los que le pagaba el rey del, o el conde, y le decía, vente a mi castillo, yo te mantengo, pero pinta mi familia. En fin, eran novelas que leía yo de pintores. Y yo me pensé que algún día iba a traer mi sombrero de a la ancha, o mi capa, y era el pintor de la familia. No sé, sueños de niño. ¿Cómo qué pintor quiso ser? No, no sé, sí, no sé. Nomás quería ser pintor, porque desde niño sabía dibujar, y mi padre me guardó mis dibujos. ¿Qué temas? Yo desde las, copiar un radio, copiar este, un coche, lo que sea, yo tenía la intuición de copiar y dibujar. ¿Estudió dibujo o pintura? No, no estudié nunca, porque mi padre me dijo, mi hijo estás loco, si quieres ser artista, te vas a morir de hambre, vas a andar con tus cuadros ahí de casa en casa, a ver quién te cobra un cuadro. Mira, vete a estudiar algo que te deje dinero. Entonces yo quería ir a la Academia de San Carlos, donde estaba Artes Plásticas, pero también estaba Arquitectura en la Academia de San Carlos. Y me fui a estudiar Arquitectura, porque también la Arquitectura de San Carlos abarca el arte, y es lo que me gustaba, y me emocionaba saber el arte desde la época egipcia, hasta los griegos, y luego los romanos, y luego el medievo, y todo eso, aquello, cómo iba creciendo y se iba desarrollando el arte. ¿Y la arquitectura mexicana es extraordinaria? También estudiamos la arquitectura prehispánica, y es arte de la arquitectura maya, por ejemplo, si usted compara ciertos castillos, les llamo yo castillos de los, ay, se me fue el nombre, de los de Mérida, los mayas. Hay castillos también como la reina Hatshepsut, que en Egipto… ¿Encontraron la tumba unos arqueólogos mexicanos? Sí, bueno, pero ese castillo o ese palacio que hizo la reina Hatshepsut, es un horizontal que no tiene gota de gracia. Tiene gracia los anteriores, porque ya fue al último periodo, ya como el quinto periodo de la cultura egipcia. ¿Cuál fue su primer proyecto, arquitecto? Le voy a decir, fue el campanario que está cerca del estudio del Politécnico, el carrillón. Ese fue mi primer trabajo de maqueta que hice yo solo, porque desde luego empecé a aprenderlo con un primo mío que era maquetista. Ya empezamos a acercarnos a su disciplina principal, ser maquetista. Sí. ¿Cómo fue aquella primera maqueta? Una cosa casual. Yo estaba caminando por el pasillo de la escuela, me encuentro con una compañera y me dice, fíjate que el profesor nos dejó hacer la maqueta del proyecto que estábamos realizando como estudio, y no sé nada de eso. Y le digo, pues mira, yo tengo un primo que es maquetista, te voy a presentar con él para que… a ver si te resuelve tu problema. Yo en ese momento no tenía trabajo, y fuimos con mi primo, que él se dedicaba a hacer maquetas. Desde chamaco empezó también como mocito de un maquetista, porque éramos cinco, yo fui el quinto en todo México. Entonces… ¿El quinto maquetista? El quinto. ¿No había más? No había más, más que cuatro, mi primo. ¿Nadie tomaba en cuenta esta actividad como profesión? No, bueno, los otros sí. Sí, bueno, eso sí, pero no era algo que… Yo lo tomé porque mi primo le cobraba mil pesos para hacerle la maqueta. Y le digo, oye, somos estudiantes, no puedes estar cobrando una cosa como profesional. Y me dice, oye, pues es que eso cuesta, eso cobro. Le digo, mira, si quieres yo te ayudo, yo lo tenía que hacer, pero si quieres te ayudo, vengo en las tardes, pero bájale al precio. Y yo le digo, está bien, dice, trabajar en 500 pesos. Ah, pues está bien. Entonces yo ya me puse a… era un estadio de béisbol. Y para mí fue una experiencia de ver cómo cortando un cartoncito y encima otro y encima otro se iba haciendo la tribuna. Y era una magia. Que veía uno en una semana realizado un proyecto. Me imagino perfectamente bien esa magia con solo de ver esta mansión. Decíamos antes que en la realidad mide 700 metros cuadrados. Aquí apenas un metro diez. Arquitecto, por las figuras que veo, yo pienso que hacer una maqueta es como jugar. Jugar, por ejemplo, con figuritas de este tamaño. ¿Son las más pequeñas que utilizan? Sí, son de cartoncito y hay que pintarlas y echas a mano. ¿Usted las hace? No, las hace Carlitos. Carlitos es una maravilla, ahorita lo voy a ir a saludar. Yo lo que hago son los materiales de acabados de toda la maqueta, los colores, el mármol, la madera, el granito. ¿Qué proporción tiene que haber entre un edificio y una figura humana? Ah, pues es que, por ejemplo, esta es escala 1 a 50 y la escala de 1 a 50 son dos centímetros por metro. O sea, esta es 1 a 200, entonces es medio centímetro, es cada metro. ¿Qué son estas columnas, arquitecto? Estas son las partes originales que se moldearon. Aquí están los moldes. ¿Para qué edificio? Para él, la casa del centro asturiano, la primera casa que se hizo en 1927. Esa casa se quedó hace 15 años un poco deteriorada y se pasó, la universidad la donó, o la donó el centro asturiano a la universidad para la casa del libro. Y creo que le trajo muy buena suerte ese trabajo. Sí, porque este trabajo fue a dar a España, a Asturias, para que los asturianos tengan noción de lo que hay aquí en México de su club. ¿Ha hecho edificios o trabajos en todo el mundo o maquetas para edificios de todo el mundo? Para Miami y para Disney World, para Australia, tenemos esta maqueta. Sí. Esta maqueta. ¿Qué es? Es un casino, es un hotel, son oficinas, un centro comercial y cabañas. Arquitecto, cuando hace la maqueta, me imagino que piensa no solamente en los edificios, sino en la naturaleza que la rodea. ¿Estas palmeras, a dónde van y cómo las hizo? ¿Y de qué son? Pues son naturales. Estas son plantas de cuando usted va al campo y se le quedan estas cosas, este... ¿Ortiguitas? Ortiguitas se le quedan pegadas en el pantalón, pero yo a veces tengo mis macetas a donde por sí solas nacen y hago mi colección. Y ya una vez teniendo estas, son perenes. Claro que si las toca uno, se deshacen. ¿Y qué les pone para que se pongan verdes? Es esponja molida, que es este... con una laca, mete uno esto en laca transparente y se le espolvorea la esponja molida que tenemos de ciertos colores. Para hacer su maqueta o sus maquetas, mejor dicho, ¿inventó algún producto, algún elemento, algún apoyo? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, hacer los materiales simplemente, usar la pistola de aire para hacer estos materiales que les puedo enseñar. Acá, en este muestrario, todas estas cosas, yo inventé la forma de cómo hacer la reproducción de granitos, adocretos, piedras, diferentes tipos de piedra. ¿Cuántos materiales lleva una maqueta, en general? Ay, yo creo que sí en materiales y los que se hacen, como estos que les estoy enseñando. La madera, aquí esta madera se hace tira por tira para hacer cada tablón. Cada maqueta es una obra de miniaturismo, es una pieza muy delicada. ¿Cuál es el final, el destino final de una maqueta? Bueno, tiene varios fines. Primero, por ejemplo, esta casa, el arquitecto la analiza, es su proyecto y se da cuenta en la maqueta qué errores puede haber. ¿Verdad? Como en este caso del arquitecto Sordón, que le dije, oiga, su escalera no da. Y entonces él corrige a sus ayudantes. Y ya en la maqueta se da uno cuenta de ese error. ¿Usted trabajó con Matías Geritz en las torres? En las torres y en las torres que muchas que se hicieron cuando la Olimpiada, se hicieron junto al gimnasio este que está acá por la venida, no me acuerdo. ¿Qué es el de Matías Geritz, Carlitos? Bueno, las torres de satélite. Las torres de satélite, sí. ¿Usted hizo las maquetas? Pero hay otras esculturas. Sí, esculturas para casas residenciales. De repente pedía el dueño que él quería una escultura o una torre o algo del Matías Geritz. Entonces yo le decía a todos lo que él le pedían. ¿Nunca, al ver a estas personas trabajando, le dio deseos de aplicar la arquitectura, de realizar una construcción? Para mí hacer una maqueta es ser arquitecto en miniatura, es ser arquitecto. ¿Quién habita sus maquetas? A veces se sabe, a veces no se sabe. ¿Sus sueños? Tampoco. Pienso, a la hora de estar haciendo la recámara, que la niña que va a estar aquí va a estar muy contenta porque tiene su vestidor. Pero como arquitecto pienso en la recámara del niño que tiene ya su respirador. Que yo qué quisiera. ¿Qué va a ser arquitecto? Yo qué quisiera haber tenido esa oportunidad de tener un tapanco donde poder hacer mis trabajos o un respirador. En todo el tiempo que lleva de hacer maquetas, ¿cuántas habrá realizado y cuáles son las más importantes para usted? Dígame cinco. Pues mire, tengo 60 años de hacer maquetas. Casi nada, no importa. Desde que estaba yo en tercer año de la escuela, de la facultad, empecé a hacer maquetas. Entonces, para mí las más importantes es el conjunto de la basílica, no nada más la pura basílica, sino toda la manzana. ¿Trabajó con Pedro Ramírez Vázquez? Con Pedro, toda su obra casi. Hicimos los museos de arte moderno, hicimos... Antropología. Antropología, hicimos relaciones exteriores de la plaza de Tlatelolco, hicimos la Feria Mundial de Nueva York en 1956. En ella se presentaron siete maquetas y para ello hicimos hasta la presa del Infiernillo, la ciudad universitaria, el conjunto de Tlatelolco, las obras más importantes del gobierno, digamos, mexicano. El estadio. El estadio Olímpico y más tarde, pues, extranjeras como esta que le presenté de Australia, por lo pobre de esa, y se proyectó ese hotel, ese casino, ese para darle una entrada. En el juego puede haber azares, pero desde luego cuando hace una maqueta hay todo, imaginación, talento, gracia, pero no interviene el azar. O si lo hace será muy, muy poquito, a la más pequeña escala. Arquitecto, me imagino que esta foto es muy apreciada por usted. Sí. A ver, cuénteme, ¿cuál de ellos es Carlitos, a quien tengo aquí junto a mí? Este, el más pequeño, bueno, de estos muchachos que tendrían unos 10, 20 años, pero él tenía 14. ¿Eran sus ayudantes? Eran mis ayudantes en esa época. Carlitos, ¿cómo llegó a trabajar aquí? Bueno, por medio de mi papá, que conocí al arquitecto. ¿Su papá a qué se dedicaba? Ahí trabajaba en el jardín, era jardinero. ¿En qué jardín? Ahí en el de La Lama se llamaba. Parque de La Lama. ¿Cómo era el jardín? Oiga, es uno de los lugares más hermosos que había en la ciudad de México. ¿Cómo era? ¿Qué había? Pues había de todo. Había patos, había caballos, había borregos y todo. Y también nosotros cuidábamos los borregos ahí. ¿Su papá era jardinero y usted era pastor, digamos? Pues si se pudiera decir así, yo nada más iba a ratos, porque acompañaba a mi papá nada más un rato ahí. ¿Cómo se llamaba su papá? Raimundo Yañez. ¿Nunca se le antojó ser jardinero? No, la verdad no. Entonces, ¿le presentan al arquitecto y usted qué dijo arquitecto? Yo digo que daba mucha guerra, era muy chico y ahí vivía el caballerango que tenía su familia y era el que cuidaba el parque. Entonces, él era muy amigo del hijo del caballerango y pues iba nada más a jugar y demás, hasta que su mamá me dijo, oiga, dele chamba a mi chamaco, así me dijo. Pues papá, en vez de que esté dando guerra, mejor que se meta a hacer algo, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hizo el arquitecto? Ah, pues dice, échemelo, échemelo, ya, ya, ya llegué. ¿Cómo, échemelo? ¿Pero qué hizo usted? ¿En qué lo ocuparon? Ah, luego, luego a traer los refrescos, a lo que se necesitara ahí en el taller. ¿Y cuándo empezó a acercarse a la mesa de trabajo? Pues, como delaté como un año, ¿no, Arqui? Sí, empezó a hacer trabajos de, mira, fíjate cómo hago esto, ahora hazlo tú. Y así empezó a aprender poco a poco y al cabo de unos tres, cuatro años ya de saber cortar cartones, préstame el resistor, mira, agarra la brocha y tú úntalo. Y así empezó el aprender, inclusive la maqueta que hicimos de Ciudad Universitaria en el tiempo de la Feria Mundial de Nueva York, se fue esa maqueta. Ya le di la tarea, ya le dije, haz la rectoría. Ahí están las fotografías, ahí están las medidas, porque yo, la Ciudad Universitaria ya estaba hecha, pero ya no había planos de cada edificio, nomás me dieron una aerofoto y yo tuve que ir a medir los desniveles, porque el estadio está en lo más alto y la escuela de veterinaria, que es el final, está como a menos siete metros de desnivel. Entonces, medir cada edificio, ver cuántos pisos son y dibujarlos a escala, claro que tenía la facilidad por la escuela de arquitectura. Me imagino que cuando va al estadio o pasa por la Ciudad Universitaria, piensa en aquel momento de su vida que fue muy especial. Sí, muy especial, sí. ¿Se siente dueño de ese espacio, se sienten así, dueños de ese espacio? Sí, cómo no, sí. Es que fue mi primer trabajo que me dice el Arcaverazlo, a ver si sí. ¿Y cuál ha sido para usted el más importante? Todos son importantes, ya lo sé, pero el más significativo. Pues, pues, se hubo, se hubo para mí. Uno de los campos más hermosos del mundo. Sí, sí. Y se lo debemos a usted. Y es hora de agradecérselo. Gracias, muchas gracias. Arquitecto, el tiempo se nos va. Sí, dígame, señor. De la fotografía pasamos al maquetismo, pero hay algo que no puedo dejar de mencionar. Sus dibujos. ¿Son pasteles? Son pasteles. Y, pues, soy pintora autodidacta porque ya le dije que mi padre no me dijo que estudiara, entonces yo tenía que estudiar arquitectura, pero... ¿De dónde salen estos paisajes? De mi mente. He viajado mucho. ¿No toma notas? No, no, viví... ¿Ha viajado mucho por dónde? Por Estados Unidos y Canadá, en coche. ¿Y en México? En México todo, casi todo México, menos Chiapas, no lo conozco. ¿Cuál es el estado que más le ha gustado? Ay, pues, mire, Michoacán, yo creo. ¿Hay aquí algún paisaje que corresponde a Michoacán? No, ninguno, todos son. Son preciosos. Son de lugares... Me invitan a escuchar el rumor del mar, a mirar el atardecer. Maravilloso. Pero hay uno que me gustó mucho. Este caminito, ¿a dónde me llevaría si lo siguiera? Al monte va, va cruzando la carretera, un camino nada más. ¿A dónde va a dar? Algún rancho. ¿De qué estado? Claro, en Gilitla, para llegar a Gilitla, en el estado, en la Huasteca Potosina. ¿Sabe qué? Siempre he querido ir a ese lugar maravilloso y mágico. ¿Por qué no emprendemos el viaje en este momento? Sí, claro. Usted se va delante de mí porque conoce el camino. Vamos. Sí. Gracias. 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 Gracias.